Actrices hay muchas, que dejen huella en la pantalla y en la televisión mexicana, pocas. Descubramos la vida y trayectoria de Leonor Hilda Ochoa. Este domingo falleció en la Ciudad de México la actriz Leonor Hilda Ochoa, a los 76 años de edad. La actriz que padecía el mal de Alzheimer murió de un paro respiratorio. La noticia fue confirmada por Sergio Ochoa, hijo de la veteran actriz a la agencia Notimex. Mi madre se fue, ya está descansando. Murió a las 4.25 de la mañana de este domingo. Leroy Hilda Ochoa nació el 30 de octubre de 1939 en la Ciudad de México. Hizo su debut artístico en 1956 en la serie de televisión, cómicos y canciones al lado de Gaspar Enayne Capulina y el cantante Enrique Guzmán. Ochoa debutó en la pantalla grande con la cinta El Dengue del Amor, del director Roberto Rodríguez en 1965, donde compartió créditos con Resorte y Evita Muñocho Chita. La serie Los Beverly de Peral Villó en 1968 le daría fama y reconocimiento con el personaje de la Pecas. Ochoa destacó en telenovelas con proyectos como Alcanzar una Estrella, Rubí, Morir para Vivir, Así son ellas. Su última telenovela fue en el 2006, Código Postal. En el 2008 Paola Ochoa reportó que su madre padecía el mal de Alzheimer. La última producción donde la vimos es la mencionada telenovela. Actriz de teatro, cine y televisión, una primera actriz que dedicó toda su vida al mundo de la actuación. ¿La recuerdan? Dejen un comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like. O bien, sígueme en Facebook como AlejandroZHU, AlejandroZHU. Mi Twitter es AlejandroZRadio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...